El premio Comunicación al Altruismo para los Coronavirus Makers Recoge en el premio Joaquín González del Pino, presidente de Quixote Innovation, coordinador de Coronavirus Makers y Javier Albusac Jiménez, profesor de la Escuela de Informática de Ciudad Real Emprega Eva María Macías, alcaldesa de Ciudad Real Gracias por ver el video